Este es el remix, para todas las princesas, Ecuador y Perú te lo dicen Estoy enamorado yo de ti, tu eres todo, todo para mi No se que haria yo sin ti, tu presencia me hace feliz Estoy enamorado yo de ti, tu eres todo, todo para mi No se que haria yo sin ti, tu presencia me hace feliz Recuerdas aquel dia que te dije que te queria Pues hoy vengo a decirte que te amaria que a pesar de tantas cosas que sucedan Nuestro amor siempre nos condena Tengo mis poemas para decirte que te quiero Que tu eres la niña que yo siempre prefiero Si tanto te quiero daría todo por ti preciosa Tu causas una sensación al verte Estoy enamorado yo de ti, tu eres todo, todo para mi No se que haria yo sin ti, tu presencia me hace feliz Estoy enamorado yo de ti, tu eres todo, todo para mi No se que haria yo de ti, tu presencia me hace feliz Por ti me convierto un galán, por ti soy caballero Escribirte en las nubes de cuanto te quiero Correr junto a ti, en todo el universo Demostrarles a todos que lo nuestro es amor sincero Estoy enamorado, esa es la neta Que se muera que se muera de celos a Romeo y Julieta No me importa que tu madre me siga con su chancleta Hoy te llevo serenata y me convierte en tu poeta Estoy enamorado yo de ti, tu eres todo, todo para mi No se que haria yo sin ti, tu presencia me hace feliz Estoy enamorado yo de ti, tu eres todo, todo para mi No se que haria yo sin ti, tu presencia me hace feliz Es que la verdad, me enamore y esta vez te lo dice Junto a Mr. Knight y nosotros, Yoli de Lea, AF Music Es que la verdad, me enamore de Gracias.